Bueno, en este vídeo voy a analizar cuatro tipos de agua. El primero, pues, es de un río en pleno bosque, o sea, es un agua muy limpia. La segunda es de un manantial que crece en ese mismo bosque también. La tercera va a ser agua de Zoya y el cuarto va a ser agua del grifo. Para hacer el análisis voy a disponer de un medidor TDS que nos mide la cantidad de sólidos disueltos en un líquido, en una solución. Bueno, hay que decir que es de los chinos, o sea, no va a tener una súper precisión, pero bueno, para el uso que le vamos a dar, yo creo que va a servir de sobra. Y el segundo aparato es un medidor de pH que nos mide la acidez o la basicidad de una solución. En este caso va a ser agua. La primera botella de agua va a ser de este río. Estamos aproximadamente a un kilómetro desde donde nace el río, así que... Vamos, el agua debería ser bastante pura. Otra cosa es que tenga una pequeña cantidad de cal, que seguramente sí, porque en esta zona son todo roca caliza mayormente. Vamos, lo vamos a ver. Vamos, lo vamos a ver. Así que vamos a ver qué obtenemos. Primero voy a mirarlo con el pH. Encendemos aquí arriba. Hombre, lo más normal es que diese, pues es un valor un poco alto, por lo que decía anteriormente de que no hay mucha roca caliza por la zona. De todas formas os voy a dejarlo un minuto y medio, dos minutos, voy a cortar y luego vuelvo con ello. Bueno, pues podemos ver que da un valor de 8,1. Bueno, un tanto elevado, pero bueno, lo previsible. Ahora vamos a comprobar la cantidad de sólidos disueltos. Encendemos. Y bueno, podemos ver que da un valor de 84, 83. Es un valor un pelín alto, pero tampoco tiene por qué ser malo, digamos. Este aparato nos mide la cantidad de sólidos disueltos, como podrían ser metales pesados o sales. Pero que eso también nos puede aportar oligoelementos o otro tipo de sustancias beneficiosas, digamos. Así que no tendría por qué ser malo. Bueno, pues este es el segundo tipo de agua que voy a comprobar. Sale de aquí, de algún manantial, por aquí arriba. Y se debería de filtrar bastante bien a través de esta roca. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vamos a ver. 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 Ahora pasamos al agua número 2, que era la que salía del manantial. Lo mismo, primero el pH. Voy a darle un tiempo para que se estabilice. Bueno, pues tras unos minutos que le dejé de tiempo para que se estabilice, bajó desde un valor de 7,8, 7,7 creo que era, hasta un valor de 6,5, lo que es un valor muy bueno o bastante bueno. Es un agua un pelín ácida, sí. Ahora vamos a ver la cantidad de sólidos disueltos. Pues vemos que nos da un valor de 15 partes por millón. Lo que es un valor muy bueno, en 14. Bueno, el TD se suele estabilizar bastante rápido, pero bueno. Sí, parece que se mantiene en 14. Me lo he dicho, un valor muy bueno. El tercer tipo de agua es el agua bezoya, que es el que usaba hasta ahora para los bonsais y estaba dando muy buenos resultados. Así que, a ver qué nos da. Como siempre, primero el pH. Vamos a darle un tiempo para que estabilice. Bueno, pues podemos ver que se estabiliza en un valor de 6,9, casi casi neutro, acercándose al 7,0, así que es un valor muy bueno. Bueno, comprobando ahora con el TDS la cantidad de partículas por millón. Pues da un valor de 0,24. O sea, de 24, perdón. 24 partículas por millón. Finalmente, el cuarto agua. Este es agua que he cogido el grifo. Así que vamos a ver qué nos sale. Tiene que ser el peor de las cuatro. Como siempre, primero el pH. Vemos cómo sube. Lo normal es que tiende a ser también alcalina. Bueno, pues parece que se estabilizó y da un valor de 7,6. Vaya, 7,7. Si incluso me lo esperaba un poco peor. Pero bueno, 7,7. Finalmente, con el medidor TDS, vamos a ver cuántas partículas obtenemos. 90, 91, bueno, 90, sí. Entre 90 y 91. Bueno, sí, aquí obviamente tendría que ser el mayor de los cuatro. Ya que el agua de los grifos suele tener muy buena calidad. Bueno, pues después de haber comprobado todas las aguas. Entonces, como venía diciendo, pues eso, los dos últimos años, yo llevaba usando el agua de Bezoya. Que, pues eso, iba muy bien. La verdad que estaba dando muy buenos resultados. Y ahora voy a probar con el segundo tipo de agua que cogí, con el que venía de un manantial. Voy a usarla unos cinco o seis meses a ver cómo se comportan los árboles. Que eso, en un principio, los valores que da son muy buenos también. Igual es un pelín ácido el agua, pero no creo que haya problemas. No está tampoco un valor muy alto. Y nada, aquí os dejo la tabla con los resultados. Y espero que os sirva o, por lo menos, una curiosidad. También os animo a que, pues eso, si tenéis algún bosque, algún manantial cerca, que os acerquéis y comprobéis estos valores. Yo, estos dos aparatos, creo que me costaron entre los dos, doce euros. Con envío gratis. Bueno, tardaron un mes en llegar, pero bueno. Que, bueno, no es un gran coste. Y, pues nos da una idea aproximada, que vuelvo a decir. No es, o no creo que sean muy, muy precisos. Pero bueno, décima arriba, décima abajo. Tampoco creo que varíen, o que variasen mucho los resultados. Pues nada, un saludo. Gracias.